El desarrollo cultural de Teotihuacán se produce en la última parte del preclásico y durante todo el clásico propiamente dicho, es decir, aproximadamente entre los años 200 y 800. En la ciudad de Teotihuacán se encuentran las construcciones piramidales más impresionantes del continente. La ciudad se planifica sobre la base de grandes espacios que se encuentran en relación directa e inmediata con el sistema religioso de esta cultura. En la parte central de Teotihuacán hallamos las siguientes construcciones de uso ceremonial. La ciudadela en cuyo interior se ubica el templo de Quetzalcóatl. La avenida de los muertos se estructura todo el conjunto y nos conduce hacia la plaza de las columnas y la plaza de la luna. Alrededor de esta encontramos el templo de la agricultura, el palacio de Quetzalpapalolt y la pirámide de la luna. En el centro de la avenida de los muertos y presidiendo el conjunto se sitúa la pirámide del Sol, uno de los mayores monumentos de la América precolombina. Su planta es casi cuadrada, 222 por 225 metros, y está orientada hacia el este. Está constituida por cuatro o cinco cuerpos trazados en forma de talud para alcanzar una altura total de 63 metros. A través de unas escaleras de desiguales peldaños que se apoyan en los diferentes taludes podemos acceder hasta la cima de la construcción. El primer tramo de escaleras está constituido por dos escalinatas que rodean un cuerpo piramidal añadido posteriormente. Estudio está alarma, 100 %. Está dist opposition, 2 milagres de la carretera y pero hay un Vacaví por otro lado. Estudio está larga, con otro centro. Estudio desde algún lugar.